Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un reto, un challenge, se llama Mixed Up Makeup Challenge. Se lo vi en el canal de La Esencia de Eva, que si no la conocéis pues os dejo en la caeta de información el link a su canal para que vayáis a verla, porque es una chica estupenda que hace vídeos de maquillaje súper chulo y en uno de sus últimos vídeos pues se lo vi. Vamos, este challenge es súper antiguo, yo hace ya muchísimo tiempo que lo he visto por YouTube, pero no había caído yo en hacerlo y cuando se lo vi a ella pues la verdad es que me apeteció un montón porque es súper divertido. El challenge pues consiste en tener dos tarritos, en uno tengo digamos todo lo que es las partes del rostro y en el otro tengo productos de maquillaje, entonces, vamos, esto ya es que lo conocéis, sacas un papelito de un bol y otro de otro, te tocará una parte del rostro y un producto de maquillaje y tienes que aplicar ese producto de maquillaje en la parte del rostro que te toque. Así que nada, me parece súper divertido y a ver qué maquillaje sale de aquí, así que si te interesa ver cómo destrozo mi cara, quedarás a ver el vídeo dentro vídeo. Bien, pues ya tengo aquí preparado todo lo que es los productos de maquillaje y me voy a poner la diadema porque vamos a ver qué sale de aquí, nada bueno creo yo. Empezamos sacando de este tarrito y lo que ha tocado es el primer, el producto que tengo que utilizar es el primer y a ver en qué zona del rostro me lo tengo que poner, el primer. Como zona baja del pómulo, o sea, como contorno. El primer que voy a coger es este, que es el que utilizo yo, que ya lo he sacado en el canal. Pues nada, pues hay que utilizar el primer como contorno. Bueno, madre mía. Esto no me gusta nada. A ver cómo me coloco yo esto. Es que utilizar un primer, sea cual sea. Bueno, pues nada. Yo no lo voy a hacer con una brocha, lo voy a hacer así con los dedos. Vamos, que es que esto de contorno no se va a... No se va a ver nada. Bueno. Yo creo que así está estupendo, ¿eh? Si es que este contorno es la moda ahora. Bien, pues vamos a sacar otro papelito, a ver qué es lo que toca esta vez. Ay, qué miedo me da. Polvos para la cara. Vale. Y a ver en qué parte del rostro me tengo que poner los polvos. En la línea superior de las pestañas. O sea, ¿cómo me aplicaría el Leyeline? Los polvos, que son estos de W7, me los tengo que aplicar en la línea superior de las pestañas. Vale. Voy a coger este pincel así enviselado y voy a coger un poquito de polvo y nada, como si fuese un Leyeline. Sí señor, muy natural. Olay. Toma ya. Siguiente papelito. Vamos a ver qué sacamos por aquí. No, lo que te digo, va a ser un make-up, no make-up. Sombras. Sombra de los ojos. A ver dónde me toca ahora la sombra. Por favor, que me toque en una zona que sea un poco más coherente. En el rostro. Ah, muy bien, amigo. O sea, que me tengo que aplicar la sombra en el rostro. Yo no sé cómo voy a hacer eso. Coge una... Una brochita. Voy a coger esta. Creo que voy a aplicar este. El tono Tarzan. ¿Por qué es que otro? Madre... Pero si es que no se ve nada. Eso sí, me va a quedar un brillito en la cara porque... Esto tiene... Esto tiene... Bueno, no tiene mucho, pero... Algo tiene. Bueno, pues yo ya creo que... Esto está divino. No me quiero aplicar más sombra en el rostro. Bueno, pues siguiente papelito que cogemos... A ver qué toca. Y lo que toca es el labial. El labial... A ver en qué zona... De la cara. Vamos a ponernos el labial. Dios, que toque el labial. ¡En el rostro! ¡Qué bien! Muy bien. O sea, tengo que aplicar todo el labial en el rostro. Y he cogido... O sea, porque yo los productos los he elegido antes. Y el labial que he elegido es este. Pues nada. Vamos a hacerlo en plan como una base de maquillaje. En plan así. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué bonito ya queda yo! Tengo estupendamente aplicado el labial y vamos a volver a sacar papelito, a ver si esta vez toca algo un poquito más coherente, porque hasta ahora no ha acertado nada. ¿Base de maquillaje? Ahora me toca la base de maquillaje. A ver en qué zona me toca la base. Y la base de maquillaje... ¡Ah, muy bien! Ahora en el rostro. O sea, ahora me tengo que aplicar la base de maquillaje en el rostro. Es que yo he metido ahí tres papelitos que son de rostro, porque uno era para el primer, otro para la base de maquillaje y otro para los polvos. Como esos tres productos se utilizan para el rostro, pues yo he metido tres papelitos para el rostro. Pues nada, la base de maquillaje me la tengo que aplicar en el rostro. Pero bueno, no se dice que se llevaba esto de ponerse un labial aquí en la ojera para no sé qué disimular. Bueno, ahora yo me pongo el labial como si fuese un corrector para disimular las imperfecciones. Si es que todo tiene sentido. Todo tiene sentido. A lo mejor queda hasta bonito y todo que te pongas el labial debajo de la base de maquillaje. Con estos juegos se crean tendencias. Yo creo que las tendencias nuevas que van saliendo se crean a raíz de estos juegos. Se hacen los juegos, se ponen productos donde no deberían de ir y al final se crea tendencias. Si es que he estado inventado. Mira, qué morenazo. Parece que he ido a la playa y he cogido coloito. Te colocas el labial rojo debajo de la base y ya tienes un perfecto moreno playero. Siguiente papelito. Vamos a ver. Mira, al final no está quedando el maquillaje tan mal. Pensé que iba a quedar peor. El bronceador. Vamos a ver dónde nos colocamos el bronceador. Y nos lo vamos a colocar en las pestañas, amigos. En las pestañas. A ver cómo te colocas tú un bronceador en las pestañas. Vamos a coger este de aquí. Y vamos a ir colocando. Como buenamente podamos. Que eso no se va a ver nada. Así bronceamos nuestras pestañas. Todo tiene sentido. Siguiente papelito que vamos a coger. Ya va quedando menos. Y nos ha tocado el colorete. El colorete a ver dónde nos lo vamos a poner. Sacamos papelito. Y el colorete nos lo vamos a poner en la zona alta del pómulo. O sea, como iluminador. Vale, pues vamos a colocar el colorete. Con esta brochita que tengo aquí. Para aplicar el iluminador. Cogemos un poquito. Y nos lo aplicamos. En la zona alta del pómulo. Que como tengo ya la cara tan roja. Pero vamos a echarnos ahí. Ya de perdido al río. Yo también me aplico el iluminador aquí. Y de la zona alta del pómulo. Pero yo me lo aplico. Donde me aplico el iluminador. Un poquito aquí. Ya tiene que lavar la brocha. Porque se me están poniendo de colores. Ya nos hemos aplicado el iluminador. Bueno, el colorete. Y cogemos el siguiente papelito. Madre mía, qué horror. Qué horror de cara. Y el corrector. Nos ha tocado esta vez. Y a ver en qué parte nos lo ponemos. Que no sea el rostro. Vale. En la ojera. Bien. El primer producto que nos toca. En una zona coherente. Pues nos lo aplicamos aquí. En la ojera. Ahora el siguiente paso del reto es sal a la calle con este maquillaje. Ni de coña. Siguiente papelito. Nos quedan ya tres productos que aplicar. El rímel. Miedo me da este. Miedo me da. En los labios. Cómo no, hombre. Cómo no. Que me tenía que aplicar yo el rímel en los labios. Si es que era... Estaba claro. Estaba claro. Estaba claro. Madre mía. Estupendo. Vaya dañito que me he hecho en el labio, eh. Vale. Siguiente papelito. Nos quedan dos. Y el Eyaline. ¿Qué te has puesto? ¿Qué me toca? Ah, no. Porque el iluminado ya me lo he puesto. Vale. El Eyaline. A ver. Como sombra o algo. Porque todavía no ha salido el párpado. En el pómulo. Y la voy a aplicar con la brocha que he utilizado para la base. Porque es que no quiero manchar. Ya que esta la tengo que lavar. Si o así. Estupendo. 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 Ahora. Estupendo. La brocha. La basura. Bien. Y nos queda ya un último producto que aplicarnos. Que no se me acuerdo que es lo que es. Ah, el iluminador. Y el iluminador nos va a tocar en el párpado. Vamos a coger el iluminador. Cogemos una brochita así. Y nos lo colocamos. En verdad no está nada mal. Porque cuántas veces me he aplicado yo el iluminador aquí. Bueno. Yo creo que un maquillaje así. Para un Halloween tipo demonio. Porque es que me veo parezco un demonio. En fin. Pues ya hemos acabado. Y hemos aplicado todos nuestros productos. Ha quedado un maquillaje. Tela de chulo. A mí me ha encantado. Yo no sé a vosotros. Pero a mí. Este maquillaje. Yo creo que. Perfecto. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que os hayáis reído mucho. Y os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a mi canal. Para no perderos los próximos vídeos. Que activéis la campanita. Y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós.